Buenos días y bienvenidos a nuestro evento sobre capitales constructivos. ¿Cómo generar un ambiente de inversión responsable? Hoy trataremos de los factores que promueven internos de inversión saludables y qué políticas públicas se pueden implementar para atraer inversiones responsables y constructivas. Escucharemos al director del Centro de Inversiones Responsables, Eric Hans, quien completará las ideas de una nueva publicación de CIPE, el marco para el capital constructivo. Compartiremos en breve en el chat del evento el link para este documento. Después, tendremos el gran honor de escuchar a varios socios de CIPE, Demian González de Argentina, Enri Oporto de Olivia y Sasha Anik de Chile, compartir su experiencia en un panel moderado por Sergio Guzmán de Colombia. Ahora, me gustaría invitar el director del Departamento de América Latina y el querido CIPE, John Zimko, para iniciar el evento. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra primera conferencia de capital corrosivo en América Latina. Estamos muy agradecidos de que puedan estar hoy con nosotros para discutir este tema tan importante para América Latina. El concepto de capital corrosivo fue acuñado por CIPE hace algunos años. El trabajo que hemos estado haciendo en esta área, en todo el mundo, ha crecido y ha evolucionado de muchas maneras. De hecho, tenemos el honor de tener en esta conferencia al director del nuevo Centro para la Inversión Responsable de CIPE, Eric Hans. Eric nos va a contar de qué se trata este centro y cómo podemos trabajar en la región latinoamericana. También contamos con la presencia de Kathy Tai, quien es la vice directora del Departamento de Asia en CIPE. Kathy conoce bien la perspectiva de China y sus objetivos de política exterior. Kathy nos va a compartir una charla de gran interés para todos nosotros. Como ustedes saben, los capitales corrosivos pueden tener un impacto negativo en las instituciones democráticas. De todos modos, en CIPE nos creemos que estos capitales deban ser eliminados, sino más bien estructurados de una forma que fortalezca la democracia y la prosperidad de los ciudadanos. Por eso, sus perspectivas y experiencias en sus respectivos países son de gran interés, y creo van a ser muy importantes para entender mejor qué se puede hacer al respecto. Tenemos también el placer de trabajar con Sergio Guzmán de Columbia Risk Analysis y su equipo, quienes nos van a estar ayudando a procesar la información, ideas y conversaciones que vamos a tener. Finalmente, quisiera agradecer al staff de nuestra oficina de Bogotá, Ángel E. Vélez y Natalio Prieto, quienes han hecho un trabajo extraordinario en la organización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Ahora vamos a escuchar una presentación de Eric Hunt sobre el marco de capital constructivo. Eric Hunt es el director del Centro para la Inversión Responsable en CIPE. Don. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se han unido el día de hoy, y a todos los que están aquí, gracias por tomar el tiempo dentro de sus agendas tan apretadas para poder tener este panel y todos los que vamos a tener. Bueno, este es el tema que en realidad es el centro de lo que estamos haciendo en CIPE, buscando entonces estos flujos de capital y cómo pueden impactar estos. La parte de la democracia, la meta hoy es hacer que esto funcione para todos los países, para poder obtener los beneficios y poder tener un buen análisis sobre cómo sobre estas inversiones pueden tener o afectar. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla y, por favor, entonces me confirman si alguien me puede dar un OK con la mano, si me dice que ya la están viendo en pantalla. Bueno, entonces esta es una presentación muy corta sobre un marco para la construcción de capital, inversión, integridad y impacto. Aquí tenemos entonces estos tres ejes, inversión, integridad e impacto. Así que, bueno, un poco sobre CIPE o CIPE, en pocas palabras, somos una organización impulsada por la misión, un fortalecimiento de democracia en todo el mundo. Hemos trabajado más o menos por 40 años y tenemos entonces la creencia que los mercados y la democracia son dos lados. Nuestro trabajo es colaborar, entonces, y estamos muy orientados, empezamos a trabajar en los mercados con muchas nociones con las cuales se hace un enfoque. Podemos escuchar entonces a nuestros partners, a nuestros asociados, y vemos entonces cómo se puede demostrar, desarrollar el ambiente en cada uno de los países. Y también entonces vemos cómo los partners pueden ver el desarrollo de estas inversiones en CIPE. Nosotros tenemos más o menos 130 proyectos en diferentes países, más de 100 personas empleadas que trabajan en DC y más de 120 personas que trabajan en diferentes, en el país. La mayoría son contrataciones locales. Así que, bueno, un poco sobre el capital y la agencia. Pero por mucho tiempo había una noción de que cualquier inversión era una buena inversión. Sin embargo, cuando usted tiene, por ejemplo, un billete de 20 dólares y lo pone en la mesa y usted no lo mueve, no pasa absolutamente nada. Así que esto implica que necesita haber algo de agenciamiento, una agencia detrás. Y aquí es donde llegamos nosotros al punto donde tenemos entonces algunos riesgos que hay que analizar. Entonces, cuando tenemos una inversión de 20 millones de dólares, de una forma transparente, tiene que ser confiable para todos los stakeholders y las personas interesadas. Si es un poco, si tienes 20 millones de dólares, si se dan a algún lado y si no se hace inversión para el resto de la economía también, entonces ahí es un poco diferente. Hay que tenerlo orientado. Si los 20 millones de dólares y la inversión viene directamente a un país. Y tenemos entonces personas interesadas que lo usen con proveedores locales y se distribuye. Entonces, es una inversión bastante diferente de los 20 millones de dólares porque se trata entonces de mantener de forma vertical en el mismo sitio para que llegue directamente al mercado y que sea una buena inversión en un proyecto X cualquiera. Así que, esencialmente lo que estoy tratando de decir es que todas las inversiones no se pueden tratar de forma igual. Entonces, podemos mirar entonces los términos de corrosivo, capital corrosivo versus capital constructivo. Entonces, el corrosivo, por un lado, nosotros podemos hablar o decir que son inversiones, que tienen buena naturaleza, que muchas veces no está orientada a las partes interesadas, no está orientado al mercado. Por otro lado, tenemos el capital constructivo que es una inversión transparente, responsable y sensible para las partes interesadas y está orientado al mercado. No es como algo blanco y negro, como que uno podamos decir simplemente este es corrosivo y este es constructivo. No, existimos en este espectro. Entonces, el objetivo que nosotros tenemos aquí en CIPE para la inversión responsable es poder verlas, es poder ver si es corrosiva y si se puede pasar a constructivo o si es neutral. Entonces, que sea más constructivo. En realidad, es mudar todo el espectro para poder tener más beneficios para las personas o entidades que reciben en el ambiente local y para que haya un mejor recibimiento. Con resultados sociales, mejor para las comunidades y mejor para las entidades gubernamentales para que puedan tener un ambiente más constructivo dentro del sector. Bueno, todos jugamos a menudo en ofensiva y defensiva. Y bueno, hemos tenido soccer y fútbol aquí, especialmente ahora. Así que nosotros tenemos, podemos decir que capital constructivo, entonces nos ayuda a construir un mejor ambiente de negocios. Provemos soluciones al sector privado apoyadas por el gobierno. Así que el gobierno tiene que apoyar esas soluciones porque finalmente el gobierno es responsable del marco regulatorio de todas estas inversiones o para que los negocios puedan existir. Cuando hablamos de capital corrosivo, tenemos que mitigar los efectos corrosivos en las instituciones. Así que antes había una brecha. Tenemos que cerrar esta brecha. El punto, entonces, es cerrar esta brecha de discreción. No se trata sobre eliminar esta inversión que entra al mercado. En realidad, la idea es hacer que haya una discreción y que potencialmente sirva, entonces, para cerrar estas brechas y que sean menores. Entonces, tener buenos resultados para todas las partes interesadas. Aquí tenemos, entonces, las piedras angulares de lo que llamamos capital constructivo. Tenemos paz positiva, tenemos una, el, 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 responsables que hay instituciones responsables, absolutamente libertad política y económica. Es muy importante para la inversión, inclusión económica y social y valores impulsados por el sector privado. En realidad, son valores humanos, un valor que llevado a otro punto habla de la inclusión, sobre la innovación y sobre el progreso. Me gustaría, entonces, hacer una distinción en este punto entre algo que llamamos inversión responsable versus accountable responsable. Volvamos a tratar de explicar, entonces, la diferencia entre las dos para poder entender si esto es motivado de forma política. Y me gustaría asegurar, entonces, que podemos distinguir estas dos, de accountable investment and the responsible investment. Hablamos de inversión responsable, en este caso, de accountable investment, cuando hablamos sobre la obligación, cuando se tiene este acercamiento, para información financiera, donde podemos medir cómo se está afectando. Está mucho más enfocado a las medidas y a la responsabilidad. Cuando hablamos, entonces, de responsible investments, hablamos, entonces, con una relación entre un negocio, la sociedad civil y el gobierno, hablamos, entonces, sobre el liderazgo en el sector privado o inversiones. Podemos, entonces, ver la administración por parte de la comunidad, viendo que se convierte en la guía para la sociedad, para el sector y la sociedad civil, dándoles, entonces, retroalimentación para hacer que sea un sector más profesional. Y sobre la inversión estratégica dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Así que, a ciertas dos conexiones entre el sector privado, tiene muchísimo interés y la sociedad civil. De forma tal que los sectores de la sociedad civil estén mucho más motivados o estén conectados con los donantes o para que también puedan tener un enfoque más doméstico en el escenario de negocios. En el liderazgo de negocios y liderazgo de mercado. De vuelta, entonces, al punto de la paz positiva. En realidad, se trata sobre la paz dentro de las instituciones. Hay una encuesta que se hace, hay un índice que se llama GPI, que clasifica 163 estados y territorios independientes según su nivel de paz. Y hay más o menos unas ocho categorías aquí, ustedes las pueden ver así mismo. Pero bueno, esto define dentro de esta paz positiva, esencialmente lo que estamos buscando es unos balances, líneas efectivas de comunicación. Nosotros esperamos que los valores y las opiniones de los demás y la forma en cual se procesan puedan resolver de una forma transparente, de forma tal que el buen desarrollo de las políticas y la buena gobernanza sea positiva. No vamos a tener entonces las soluciones perfectas al principio. Vamos a tener buenas soluciones, suficientemente buenas, y para ver cómo funcionan, cómo, qué tenemos que no está funcionando, qué funciona, y luego vamos a mejorarlas a través del tiempo. Y esto es en realidad lo bonito sobre las relaciones sanas entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. Nosotros podemos contribuir a esta paz positiva, que es un diálogo recurrente en el cual desarrolla mejores políticas a través del tiempo, con más inclusión, con más estable y sólidas fundaciones para poder alcanzar el bienestar y construir los negocios. Los valores, el sector privado impulsado por valores. ¿Cuáles son los valores entonces? En cualquier país, entonces se trata también de tener un alcance sobre esos valores, sobre el rol del liderazgo y la gobernanza. Yo simplemente voy a introducir aquí a los japoneses hablando por los miembros de la embajada, pues poder, por ejemplo, reconocer la gobernanza de él, reconocer esa gobernanza, que lo cual es un poco diferente, pero de alguna u otra forma todos existimos en este sistema de mercado internacional y todos respetamos y entendemos la gobernanza de cada uno. Así que no se trata de un tipo singular de gobierno de gobernanza. En vez de eso, es el desarrollo sobre un tipo de gobernanza, de liderazgo que refleje los valores sociales, culturales de cada una de las naciones que existen. Es sobre la participación de los interesados. Tratar de que haya una participación de las comunidades locales y poder hacer inversiones que ayuden a los activos capitales. También se trata de crear una perspectiva a largo plazo, no simplemente dinero solamente para un país que sí afecta algunos cambios, pero al final puede haber un decremento. Sobre el bienestar, etcétera. Y también se trata de crear una comunidad emprendedora basada en la confianza. Nosotros notamos aquí entonces en los valores que no estamos hablando sobre el estado del arte, pero en este caso es desarrollar, para poder desarrollar un buen sistema, un buen sistema de arbitraje, un buen sistema de mediación. Nosotros tenemos que tener algo para poder empezar nuestra comunidad emprendedora. Y el punto de inicio para mí está basado en la confianza. Confiar en los emprendedores, confiar en las empresas, confiar en los negocios. Y yo, sí, como emprendedor, tengo que poder construir esta confianza dentro para poder hacer que sea un sistema aún más estable para poder alcanzar estos estados y para poder alcanzar la prosperidad, no solamente para nuestros propios negocios y emprendimientos, sino también para la cadena de valor dentro de las cadenas de negocios y dentro de todos sus roles. Bueno, voy a volver a mis tres puntos a los que mencioné al principio. Tenemos inversión, integridad e impacto. Bueno, aquí podemos hablar principalmente sobre capital corrosivo y capital constructivo. Aquí tenemos entonces, tenemos activos o desarrollo de proyectos a largo plazo y sobre cómo esto puede impactar de mejor forma para la nación que lo está recibiendo. Hablamos también sobre la integridad, normas anticorrupción, instituciones y mecanismos de rendición de cuentas. Es poder construir la responsabilidad dentro del proceso de inversión. Y también se trata del impacto en crear un ciclo virtuoso, por decirlo así. Nosotros tal vez no tengamos un impacto en la primera, con la primera inversión, con los primeros 20 millones de dólares de inversión, pero las personas de negocios empiezan a hablar y para todas las agencias de desarrollo y para todas las agencias de desarrollo, vemos entonces que la mejor herramienta que las naciones tienen es que los inversionistas vienen a una nación en particular. Se les trata muy bien, se les trata de una manera transparente. Podemos trabajar con ellos en las políticas de desarrollo locales y se desarrolla este ciclo virtual o ciclo virtuoso, perdón. Así es como las otras personas pueden hablar con otras personas y poder tener más capital, más inversión. Haciendo que sea más legítima, más responsable. Mi responsabilidad no es simplemente mirar la creación de opciones para obtener capital constructivo, porque ahorita tenemos mucho más capital que llega al mercado con muchísimas opciones. Ahorita tenemos muchas más opciones para los emprendedores de obtener parte de ese capital como Angel Investments, inversiones para que se pueda crear un ciclo virtuoso, que se repitan, que se repitan las inversiones y haya retroalimentación. Por otro lado, nosotros tenemos estas inversiones corrosivas y estas son inversiones que, por ejemplo, construyen leyes e involucran cosas que otros inversionistas, en las cuales los inversionistas pueden fallar. Y la clave aquí, de nuevo, es tratar de asegurarse que todas esas inversiones puedan construir. Y nosotros hacemos eso, por ejemplo, creando reglas dentro de la comunidad y dentro de la sociedad civil, donde tenemos este círculo que tenga que conllevar a mejores economías y a más tranquilidad para que se puedan tener más opciones como ciudadanos, a las personas que construyen las leyes y, finalmente, para los negocios. Así que, bueno, voy a parar de compartir y voy a regresar con Kat. Gracias. Excelente presentación y resumen de los conceptos de capitales corrosivos y constructivos. ¿Y cuáles son las características que creen el ambiente para atraer inversiones responsables? Muchas gracias, Eric. Ahora, dirigimos nuestra atención a un panel con tres expertos en investigaciones de capitales corrosivos, quienes han trabajado con CPEC en proyectos de investigación. Vamos a hablar con Damian González, el coordinador de gestión pública en CPEC. Damian tiene un magisterio en Políticas Públicas por la Universidad de Corcuato de Tela, lenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. También es docente de grado y postgrado en temas de instituciones y gobierno. Fue coordinador de Región Norte 2, la primera experiencia formal de asociación entre municipios de la provincia de Buenos Aires. También tenemos Sasha Anik Núñez, asistente de investigación en la Universidad de Jutsu-Subachi en Tokio, Japón. Sasha Anik Núñez es una analista chilena de relaciones internacionales con experiencia como periodista financiera. Actualmente, consulta por varias organizaciones, colabora con una investigación asociada al Instituto Desafíos de la Democracia y apoyo al Instituto para la Investigación de la Gobernanza Global en la Universidad de Jutsu-Subachi en Japón como asistente. Sus áreas de estudio principales son la influencia global de China y las implicaciones de la ciencia y tecnología en la sociedad. Anik tiene una maestría de la Universidad de Andolfo Ibanez y está complementando una maestría en gobernanza global a la Universidad de Jutsu-Subachi en Tokio como un estudiante de la beca JICA para el programa de líderes globales de la ODS. Y finalmente, también tenemos Henry Oporto, el director de proyectos en Fundación Milenio. Él es sociológico, investigador y ensayista. En el servicio público ha sido asesor a alto cargo de la vicepresidencia de la República, director del Programa Nacional de Gobernalidad y vice ministro de planificación. Es el director de proyectos de la Fundación Milenio y ha coordinado los estudios apoyados por CIPES sobre capitales corrosivos y constructivos en el país. Es coautor y editor de los libros El Capital Corrosivo en Bolivia y los Retos de Buena Gobernanza y El Capital Constructivo, la Inversión Extranjera en Bolivia. Nuestro moderador de la conversación es Sergio Guzmán, el director de Columbia Risk Analysis. Sergio Guzmán es el director de Columbia Risk Analysis y proporciona análisis de riesgos comerciales, de seguridad y de políticos para la región hendina. Sergio ha trabajado con clientes del sector privado en diversas asignaciones que incluyen media, energía, inclusión financiera, manufactura, comercio, agricultura y cannabis medicinal, transporte y logística, así como el sector minorista. En Columbia Risk Analysis, Sergio también brinda información a diferentes gobiernos y organizaciones humanitarias internacionales que trabajan en Colombia. Sergio tiene una maestría en Economía Internacional y Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Y con esto le doy la palabra a Sergio. 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 Esa lista, ¿hasta qué punto creen ustedes, quizás empiezo por Henry, ¿hasta qué punto creen ustedes que esas precondiciones están dadas en Latinoamérica o cuáles son las cosas que están ausentes en ese sentido? Entonces Henry tiene la palabra. Saludos desde La Paz, Bolivia. Es un placer para mí compartir este distinguido foro. En respuesta a tu pregunta, Sergio, diré que nuestros estudios en la Fundación Milenio sobre el fenómeno del capital constructivo nos permiten concluir que existe una fuerte correlación entre las inversiones portadoras de capital constructivo y la calidad del entorno político, normativo e institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las inversiones, y principalmente la inversión extranjera directa, se desenvuelven dentro de ciertos marcos políticos e institucionales adecuados, cuando las inversiones son fiscalizadas por reguladores independientes y profesionales, y cuando además existe una prensa crítica y una ciudadanía activa que vigila el desenvolvimiento de las empresas, hay una alta probabilidad de que las inversiones tengan el potencial de propiciar una sana cultura de negocios, y por lo tanto de generar beneficios mutuos y también equitativos, tanto para los inversionistas como para el país del sector. Lamentablemente, hoy mismo estas condiciones favorables para la inversión extranjera directa son deficitarias en Bolivia, como mínimo. Las brechas de gobernanza democrática y en el proceso de desarrollo son muy evidentes. Y precisamente por ello, el gran desafío que tenemos en Bolivia es crear un entorno político, institucional y normativo que sea mucho más propicio y favorable para atraer y movilizar la inversión nacional y extranjera, principalmente de aquella que está imbuida de valores constructivos. Muchas gracias, Henry. Paso a ti, Sasha, porque me gustaría, en el mismo sentido, preguntarte, generalmente en Latinoamérica, ¿tú sientes que estas precondiciones están dadas o hay una precondición en la que Latinoamérica debería trabajar más que en las demás para desarrollar un marco para el desarrollo de capital constructivo? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Esta reunión la teníamos pendiente en ese tiempo y creo que es importante y quizás más importante que nunca ahora que Latinoamérica está viendo cambios políticos nuevamente en todos los niveles. Incluso en mi país, en Chile, se está volviendo a discutir un cambio constitucional que va a volver a cambiar quizás las mismas bases de atracción o repulsión de inversiones extranjeras. Volviendo a tu pregunta, creo que Latinoamérica tiene un historial y tiene las condiciones para tanto comerciar internacionalmente, el intercambio comercial no es lo mismo que la inversión extranjera, pero no existe ningún país en América Latina que no base una parte interesante de su economía entre las exportaciones de algún producto natural, o sea, algún recurso natural y por lo tanto tenga alguna experiencia en el comercio con países del extranjero en todo el mundo, o que no importe productos de alguna y otra manera. Ha habido experimentos muy interesantes en producciones nacionales, pero en el gran marco de las cosas y como se está desarrollando el mundo, América Latina necesita al mundo en su desarrollo. Y esto ha hecho que, dependiendo mucho del país, por supuesto, la institucionalidad se haga en torno a los acuerdos que se hacen para este comercio internacional. Y eso le ha dado, yo creo, una experiencia distinta a América Latina que quizás a otras regiones del mundo en desarrollo en cuanto a su relación sobre todo con los principales actores comerciales internacionales. Argentina sabe mucho de las relaciones con Europa, por ejemplo. Chile sabe mucho del intercambio comercial con el Asia-Pacífico. Cuando eso se pasa a inversión extranjera, eso sí, creo que hay una brecha importante, tanto en la prevención de algo que se hablaba antes, que es el capital corrosivo, de la capacidad de prevenir, por esta necesidad también de atraer inversión, de atraer capital, la capacidad de prevenir que ese capital se use para fines distintos a la simple inversión, como para entregarle cierto nivel de confianza a los inversores extranjeros por ciertos eventos que quizás están no conectados en América Latina, pero que sí, obviamente, traen preocupación a el que finalmente va a invertir o poner su capital en la región. Porque, como tú mismo hablas, se generaliza América Latina, muchas veces. Y al generalizarse América Latina, puede ser que cuando pase o que ocurra un tema de corrupción en algún lugar, exista un alza en la inseguridad de inversión para toda la región. Entonces, hay excepciones y yo creo que Chile por mucho tiempo fue una excepción, pero ya no es el caso. Entonces, una palabra que Eric decía, que es el tema de la confianza, creo que existen todas las herramientas institucionales para entregar la confianza, si es que se entregan señales, tanto para internamente, de que si hay una empresa que quiere actuar de manera corrupta, se va a limitar, se va a tapar, como para el que viene a invertir de buena fe, a que si inviertes tu dinero, ese dinero no se va a perder porque no existe ningún tipo de protección institucional para esa inversión. Muchas gracias. Y por último, Damián, digamos, la primera precondición que cita Eric en su lista de precondiciones para el capital constructivo es la paz positiva. Y quizás en Colombia se está discutiendo más de paz total que otra cosa totalmente distinta. Y la paz positiva incluye aceptar los derechos de los demás, tener un gobierno operacional, un entorno de negocios óptimos, altos índices de capital humano, buenas relaciones con los vecinos, libre flujo de información y niveles de corrupción bajos, entre otros. Argentina no se ha caracterizado por tener varios de estos, pero ¿tú crees que es posible llegar a ese aspecto trabajando en qué elementos puntuales? Gracias, Sergio, y un gusto saludar a todos. La Argentina, al año que viene, cumple 40 años de democracia. Y estos 40 años de democracia vienen con algunos valores en común, como elecciones libres, como respetar la libertad de prensa, y eso fue una constante en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, hay un desafío en común, que es el que tiene Argentina desde hace muchas décadas también, que es el de la estabilidad macroeconómica. ¿Qué significa esto? Que al haber una restricción externa y Argentina no tener dólares para sostener su moneda, hay un péndulo en las decisiones de los gobiernos. De a momento se toman préstamos draconianos, de a momento nos metemos en préstamos bilaterales para infraestructura, y todo esto tiene como la intención de fortalecer las reservas internacionales. Este es el primer punto que nosotros encontramos. Las tres dimensiones del análisis de CPEC son, número uno, la financiera, número dos, la normativa, Argentina tiene un marco regulatorio robusto y que se respeta, y número tres, más importante, son las capacidades de gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un marco regulatorio muy robusto, pero a veces se implementa de forma pobre. Me parece que ese es uno de los puntos claves. Trabajar entre la sociedad civil, los funcionarios públicos, y sobre todo el sector privado, que demande estándares de integridad, en hacer un seguimiento apropiado de todos los proyectos. Y acá, Sergio, muy brevemente, quiero abrir algunos de los temas que estaría bueno charlar a lo largo de esta conversación, que son, por ejemplo, tener estándares ambientales. En Argentina se están haciendo dos represas con financiamiento de China, no están claros los estándares ambientales. Lo mismo las plantas de energía nuclear, y algunos otros proyectos que también tienen que ver con inversiones privadas en materia de oil and gas, petróleo y gas, que no están claras algunos de los impactos ambientales. Y me parece que eso es parte de hacer inversiones que tengan una dimensión de integridad, pero también de conciencia ambiental. Entonces, creo que Argentina tiene unas condiciones macroeconómicas desfavorables, que es la cuenta pendiente de la democracia, que, por otro lado, tenemos un marco regulatorio y normas muy robustas con organismos de control en el legislativo y en el poder ejecutivo, pero que el punto a mejorar creo que es la gestión y el seguimiento del proyecto. ¿Cómo se decide invertir? ¿Con quién se decide invertir? ¿Y por qué motiva? Digamos, un punto que tú tocaste y que también estaba tocando, Erick, es el de confianza, pero también trabajo conjunto y valores compartidos entre el sector privado y el sector público. No sé, Henry, si tú me puedes decir, en Bolivia, ¿cómo está el ambiente de confianza entre el sector privado y el sector público? Particularmente, ahorita quizás volvemos a Chile y Argentina, pero me interesaría mucho entender cómo funciona en Bolivia ese entendimiento entre ambos sectores y si sí es conducido a un mejor entorno de confianza y ambiente operacional. Bueno, comienzo por subrayar la importancia de lograr acercamientos, intercambios, colaboración entre los sectores público y privados. En Bolivia se habla mucho de eso desde hace bastante tiempo, pero en realidad los resultados y los avances prácticos, concretos, son todavía pocos sustantivos. naturalmente para esto influye mucho la calidad del gobierno. En nuestro caso en particular el planteamiento de fortalecer las alianzas público-privadas requieren contar con un gobierno que esté mucho más persuadido de las ventajas de este tipo de política y por supuesto que tenga además la voluntad de promover las medidas adecuadas para fomentar y para facilitar diversas modalidades de asociación y de cooperación del sector público con empresas privadas. Desgraciadamente no tenemos hoy por hoy un gobierno comprometido verazmente con una política eficaz de alianzas público-privadas, lo cual por supuesto es un obstáculo significativo. No obstante ello me gustaría subrayar también la importancia de desarrollar un marco regulatorio eficiente con reglas claras que sean estables y que sean iguales para las empresas privadas como para las empresas de propiedad estatal. Es decir, una regulación que fomente y estimule la competencia libre en el mercado sin privilegios ni prerrogativas especiales para las empresas públicas y que vaya en desmedro de las empresas del sector privado. Este es justamente uno de los desafíos que tenemos en Bolivia para promover más eficazmente una política de cooperación público-privada. Y entre los campos en los cuales creo posible construir estas asociaciones yo pondría prioridad en dos ámbitos. Uno en inversiones en infraestructura es decir infraestructura de servicios básicos y de conectividad. Creo que ese es un campo muy propicio para que puedan conjuntarse los esfuerzos los recursos del sector público con el sector privado. Y en segundo lugar en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que veo que también es otro campo muy propicio y que además tendría la ventaja de suscitar el interés y la participación de las universidades como un actor relevante para promover el desarrollo tecnológico que es otro de los grandes desafíos que tenemos en Bolivia. Sasha tú en tus comentarios iniciales por supuesto hablaste del tema de la constitución nueva que se está redactando en Chile por supuesto el primer intento de la votación de someterla a referendo fracasó pero ¿cómo afectó ese proceso constitucional o cómo ha afectado ese proceso constitucional la confianza entre el sector privado y el sector público y quienes están redactando las nuevas normas del país? Creo que hay algo que Henry mencionó que es de vital importancia y que él le llama las mismas reglas para todos y en Chile normalmente se llama la neutralidad de las inversiones es decir más allá de si las relaciones entre dos países son buenas o malas más allá de si por ejemplo China porque es un caso de estudio ¿no? tiene 40% del intercambio comercial con Chile al momento de evaluar una inversión se le evalúa con los mismos criterios que quizás se evaluaría a Francia que quizás no tiene tanto intercambio comercial con Chile entonces yo creo que eso es algo que evidentemente ojalá se pudiera mantener con el cambio institucional que se viene y respondiendo a tu pregunta el problema que tuvimos con el proceso constitucional es que estaba muy diluido por el ruido también de la pandemia por el ruido también de los efectos de las protestas del año 2019 entonces efectivamente hay una caída importante en la inversión extranjera durante los años 2020 y 2021 en Chile pero ¿cómo se le puede atribuir al proceso constitucional a la incertidumbre que entregó y que por cierto entregó el proceso constitucional a ese cambio de inversión que creo que va del orden de una caída del 50% dramático sin tomar en cuenta que el contexto internacional también estaba en una crisis internacional es muy difícil lo que sí podemos decir es que el borrador que se rechazó con 63% de la población rechazando el proyecto sí tenía elementos preocupantes en cuanto a la igualdad ante la ley una vez que se aprobara o si es que se aprobaba el borrador que se estaba presentando la nueva propuesta que es la que se acaba de aprobar el viernes pasado ni siquiera se empezó a discutir el viernes pasado se acaba de aprobar hace unos días y ya se está procesando internamente institucionalmente y culturalmente en Chile tiene salvaguardias importantes institucionales que si bien no va a tener una participación popular de la misma manera en que tuvo el otro el otro proyecto si va a tener ciertas salvaguardas institucionales y al Chile le gusta mucho la tecnocracia así que hay que decirlo salvaguardias tecnocráticas que yo creo que cualquier inversor extranjero puede leer y pese a que si va a haber un proceso constitucional en el que no vamos a saber que va a salir se va a mantener ciertos aspectos bases del sistema actual que yo creo le deberían dar cierto grado de confianza a a quien quiera invertir en Chile y que y que finalmente no sabía bien que iba a ocurrir con la nueva constitución pero para cerrar el tema nuevamente con tres años de pandemia protestas crisis económica internacional es bien difícil decirte sí el proceso constitucional echó afuera toda la inversión extranjera es imposible saberlo muchísimas gracias Sasha y Demian digamos una organización como CPEC que se encuentra en una posición como un centro de estudios una organización que no está afiliada políticamente tampoco cuál es el papel de organizaciones como estas en crear espacios de diálogo crear espacios de interacción crear lazos de confianza entre entre dos partes que como el sector privado y el sector público que en muchas ocasiones como en la Argentina se encuentran un poco apartadas ideológicamente y políticamente Es clave la verdad que el rol de CPEC es importante pero también Argentina en general tiene una sociedad civil muy pujante durante los últimos 40 años ya les digo la democracia en Argentina vino además de con elecciones libres con una sociedad civil robusta y que aporta ideas a la gestión de hecho hay un intercambio muy fuerte entre organizaciones civiles y los gobiernos que van cambiando y eso es algo positivo yo creo que Argentina tiene quizá un camino para para robustecer y darle una voz al sector privado eso es un punto pendiente en nuestro país y creo que articulando algunas recomendaciones basadas en evidencia que es lo que hace CPEC y lo que hacen algunas otras organizaciones podemos aclarar un poco el panorama yo creo que parte de la agenda que viene que se conecta con la inversión de infraestructura pública que estamos conversando aquí tiene que ver con primero la estabilidad macroeconómica porque eso da un punto de vulnerabilidad para todo tipo de préstamos los bilaterales y por ejemplo el préstamo que tiene Argentina con el FMI que destruyó la macroeconomía argentina una devaluación de 300% Argentina se quedó sin reservas internacionales quiero decir ese préstamo no tenía afectación específica así como mencionamos estos préstamos chinos que tienen una renegociación constante y no son condiciones claras la del FMI tampoco entonces creo que ahí tenemos una cuenta pendiente pero no quiero dejar de mencionar este tema que yo mencionaba antes acerca de profundizar algunas capacidades estatales para mejorar la gestión necesitamos funcionarios públicos pero además de los funcionarios públicos que son políticos profesionales y directivos públicos de calidad que accedan al cargo por proceso de calidad perdón y que puedan trabajar con una memoria institucional que haga seguimiento de los temas por ejemplo en Argentina una idea que uno puede plantear es que las inversiones vengan con un sello de calidad ambiental ¿por qué no se hace un seguimiento del impacto en el país de esas inversiones otro elemento es el pacto de integridad que cada tanto en Argentina se firma o depende del área del Estado pero tiene que haber un seguimiento de integridad también de los fondos de las renegociaciones de las condiciones y de cómo se invierte y en qué se invierte así que yo creo que esos son algunos de los puntos que se pueden traer a la discusión porque son elementos en los que están involucrados todos los actores en el país la función pública por un lado que también tiene pendiente una especie de ley o trabajo de transición para que entre los gobiernos haya políticas de Estado y ese es otro de los puntos pendientes que puede informar el debate de invertir en infraestructura pública porque tenemos las inversiones bilaterales de China y otros países en temas de energía las inversiones de organismos multilaterales en temas sociales como redes sanitarias y después tenemos el Estado invirtiendo en camino esa infraestructura básica creo que esos tres elementos que nosotros tenemos investigados hay que consolidarlos y tienen que estar involucrados en una especie de plan o ley o mecanismo aunque no sea más informal de transición para que algunas políticas se sostengan yo creo que Argentina tiene las condiciones de base 40 años de democracia interrumpidos son muy valiosos porque hemos visto en la región ejemplos recientes de peligro democrático que Argentina no vivió por suerte y por mucho esfuerzo de la ciudadanía y creo que estamos en condiciones de dar un paso extra en demandar integridad calidad ambiental y calidad en la gestión y seguimiento de proyectos también sobre ese tema que mencionas de la democracia también me gustaría preguntarte esto a ti Sasha es según el último la última encuesta latinoamericana latinobarómetro que sacan todos los años la confianza en la democracia tiene hoy los niveles de confianza más bajos desde que se empezó a tomar la decisión del latinobarómetro o sea hay más favorecimiento al autoritarismo hay más favorecimiento a líderes que son menos menos proclives a la democracia y me pregunto cómo corrode eso un poco las condiciones para el capital constructivo y si puedes hablar un poquito de la gente por qué se siente tan desconfiada hacia el sistema político que tenemos en la frontera bueno hay yo creo que una línea de investigación completa y 40 años de investigación encima que no han podido responder esa pregunta yo creo que retomando un poco lo que decía Demian una cosa importante es cómo se ha desarrollado la sociedad civil en América Latina creo que no se hace suficiente énfasis y lo vimos en Chile cuando hicimos el estudio de capitales corrosivos lo importante que fueron actores de la sociedad civil en visibilizar y pujar para evitar inversiones corrosivas lo vimos en el proyecto por ejemplo del tren Santiago Valparaíso que era un inversor chino y que porque la sociedad civil levantó la voz de que no estaban usando la legislación correcta no solo se paró sino que se reinstaló desde cero la licitación entonces creo que no hay suficientes palabras para decir lo importante que es la sociedad civil en esto y volviendo a tu pregunta la el problema es que pareciera ser que había una promesa implícita en en la democracia como sistema de que la democracia iba a traer socialmente réditos económicos de desarrollo y por supuesto de derechos políticos en general y cuando y especialmente yo diría que esto 2015 se ha acentuado ¿no? cuando en países dejan de crecer pese a su sistema democrático cuando países empiezan a ver más casos de corrupción pese a tener democracia cuando países empiezan a ver que sus líderes se comportan de manera autoritaria pese a vivir en un sistema democrático es decir cuando ese sistema yo creo que esta es la palabra que estoy tratando de buscar se vuelve en una democracia electoral y no en una democracia liberal es decir la gente disocia estos dos tipos de sistemas y para para explicarlo de una manera más simple cuando se nos promete una democracia integral con derechos políticos civiles y réditos económicos pero solo se nos dan elecciones entonces la gente obviamente se desilusiona del sistema democrático y porque es esto peligroso y creo que esto ya no tanto desde 2018 pero si fue bien preocupante durante yo diría que la época más de peak de países como China o como Rusia que una parte de la población decía bueno para qué necesitamos democracia si no me está dando el crecimiento que se me prometió si no me está dando los réditos sociales que se me prometieron porque me aparece esta noticia de que este país que todo el mundo dice que es una dictadura le está dando y esto se viene en Arabia Saudita ¿no? ingreso universal básico a todos bueno entonces quizás no es la democracia lo que yo estaba buscando hace y citando de nuevo a Damien hace 40 años y eso es muy peligroso y por supuesto se produce esta parcialización de los inversores también se produce esta disociación bueno ¿cuál es la diferencia entre que invierta Rusia y que invierta Francia? ¿no? ¿cuál es la diferencia entre que China haga mi 5G y que lo haga Noruega? o sea al final es todo lo mismo ¿no? yo creo que ahí esto es salir de la parte de las inversiones ¿no? pero hay hay una necesidad de y salió mi último artículo que publiqué hace poco lo toco tangencialmente pero salir de esta de esta idea de que la democracia son solo elecciones primero que todo y dejar de tenerle un poco tanto de miedo a a los aspectos más tecnocráticos de la democracia y bueno podemos hablar años y años de esto por eso te voy a te voy a cortemos acá y sigamos con la siguiente pregunta pero podemos retomar ahí después no sí y digamos tengo tengo interés en conocer un poquito más de la opinión de Henry de este de este mismo tema también por ejemplo porque porque yo creo que digamos la confianza en la democracia no son solamente elecciones sino los procesos para remover los presidentes o las presidentas del cargo y cómo se hace un cambio de régimen pacífico y pues Bolivia recientemente ha sido ejemplo de distintas de distintas situaciones que han llevado a eso no sé tú cómo lees esta misma pregunta sobre el estado de la democracia y la confianza de la democracia en Bolivia bueno no hay duda de que la confianza y la credibilidad de las instituciones van de la mano y actualmente lo que vivimos es una crisis de confianza en las instituciones democráticas prácticamente en toda la América Latina y también en muchos países del mundo desarrollado este es un fenómeno muy extendido contemporáneamente y es indudable que a falta de confianza se debilita la credibilidad de las instituciones lo cual a su vez tiende a socavar a erosionar el entorno de negocios y esto por supuesto afecta mucho a la calidad de las inversiones pero también a las condiciones en que pueden desenvolverse las empresas ahora bien en la situación boliviana tenemos un problema que se agrava porque nuestra sociedad la sociedad boliviana se caracteriza por bajos niveles de confianza social esto lo han relevado varios estudios que evalúan la confianza entre personas y hacia los extranjeros tradicionalmente amplios grupos de la población nuestra han experimentado sentimientos de recelo desconfianza prejuicios incluso aversión a la inversión extranjera y este es un fenómeno que tiene raíces culturales e históricas y por eso mismo es tan complejo y lo peor es que fácilmente puede constituirse en un caldo de cultivo para la demagogia política para propuestas populistas y para políticas nacionalistas retrógradas y aislacionistas por cierto la desconfianza hacia el empresariado y principalmente a la inversión extranjera es una basera formidable para poder atraer y movilizar el capital constructivo de ello somos perfectamente conscientes en Bolivia por eso mismo la cuestión que nos planteamos es cómo combatir esta desconfianza es una pregunta sin duda clave porque es evidente que la desconfianza se nutre de la desinformación los prejuicios hay muchos mitos acerca de la inversión extranjera por supuesto falta educación y falta un conocimiento más objetivo de lo que realmente son los procesos económicos los negocios y el papel que cumple el capital privado de ahí justamente la importancia que nosotros le asignamos a los estudios que venimos realizando para documentar casos concretos mostrar evidencias de que las inversiones extranjeras pueden tener y de hecho han tenido resultados positivos en varios momentos de la historia económica del país y que hay experiencias que se pueden rescatar perfectamente porque eso ayudaría mucho a propiciar un debate mucho más informado en la sociedad boliviana pues precisamente estamos en este esfuerzo y tenemos confianza en que si seguimos nutriendo de información de estudios objetivos de experiencias comparadas vamos a ir permeando poco a poco esta cultura que es refractaria en principio hacia la confianza hacia la atracción de la inversión extranjera sigo contigo Henry porque tocaste un tema que me parece muy importante y es pues la confianza de las personas hacia la inversión extranjera pero también está el otro lado de la moneda que es la confianza de la inversión extranjera hacia el país y cada que yo asesoraba clientes que trabajaban en Bolivia era indispensable hablar de que la situación que se vivió en el país en el 2005 con la guerra del gas las expropiaciones que no iba a volver a ocurrir que había un riesgo bajo de que eso ocurriese pero yo creo que eso dejó en la mente de muchos inversionistas ya una visión una caracterización del país ¿tú crees que eso ha cambiado? ¿tú crees que también los inversionistas han retomado la confianza en el país teniendo en cuenta pues no solamente los megaproyectos que se necesitan sino los enormes recursos que posee Bolivia como el litio? Lamentablemente no los rankings internacionales muestran que Bolivia está en los lugares más rezagados en cuanto a su capacidad de atraer inversiones extranjeras y de hecho adolecemos de una mayor de un mayor flujo de inversión y de capital extranjero en Bolivia es una de las debilidades de la economía boliviana y eso tiene mucho que ver justamente con la desconfianza que se ha instalado en los inversores extranjeros que perciben a un país poco confiable un país que es muy inseguro para las inversiones que no tiene una institucionalidad que no tiene políticas estatales que pueden garantizar reglas estables y sostenibles en el tiempo por eso mismo nosotros ponemos mucho acento en la necesidad de subsanar tres grandes fallas que tiene actualmente el entorno de negocios en Bolivia el clima de inversiones que son una institucionalidad débil un precario estado de derecho y una falta evidente de transparencia en la gestión pública y particularmente en las contrataciones estatales de obras públicas el desafío es ese justamente institucionalidad legalidad y transparencia parece que conforman un triángulo virtuoso que han logrado de alguna manera otros países que todavía en nuestro caso es una asignatura pendiente y de cara a eso en los estudios que venimos haciendo sobre capital constructivo sobre inversiones extranjeras en Bolivia hemos avanzado justamente en propuestas muy específicas que tienden a mejorar la institucionalidad a fortalecer la seguridad jurídica y confiamos que eso podría restituir la confianza de los inversores en la economía de Bolivia los resultados no son fáciles de lograr no vamos a conseguir revertir esta mala imagen que tiene el país a corto plazo pero también estamos trabajando con la premisa de que estamos sembrando para el futuro y que en la medida en que se den hacia adelante condiciones políticas más propicias cosa que creemos que va a ocurrir en algún momento por supuesto que estas reformas que estamos proponiendo pueden fructificar para mejorar la confianza el clima de negocios en ese sentido somos de alguna manera optimistas por el futuro muchas gracias Demian tú tú más que nadie hablaste del tema medioambiental en tu intervención en tus dos intervenciones anteriores y hoy en día en los círculos inversionistas se están hablando del tema medioambiental como un eje central de sus decisiones de inversión y lo enmarcan dentro de un dentro de una palabra que es ESG entonces hoy en día lo que está de moda son las inversiones ESG ¿tú crees que eso es como comprobable? ¿tú crees que tenemos formas objetivas de evaluar los entornos ESG tenemos herramientas para hacerlo o ¿tú piensas que es pura cháchara que están diciendo los inversionistas para hacerse sentir bien? Creo que Argentina tiene un camino por retorgar con esto quiero aclarar que yo no soy un experto en la temática pero sí me parece que así como Argentina no es ni muy poco ni mucho en el tema sí lo podemos plantear como un aspiracional me parece que los próximos años definitivamente tiene que ser un tema a tratar y quiero esplazarme muy breve porque Argentina es el octavo país en extensión territorial del mundo o sea que es muy grande pero tiene 50 millones de habitantes igual que Corea del Sur o sea somos un país diminuto dentro de un país grande y ese país grande está muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en algunos centros agrícolas de la zona centro y los grandes recursos naturales están en el norte para la minería y en el sur para los temas de agua y energía y están bastante desatendidos con esto quiero decir si hubiera una distribución poblacional mejor o más virtuosa quizá habría más sensibilidad a estos temas los temas ambientales impactan al ambiente pero también impactan a las comunidades cuando se hace un proyecto minero en el norte del país siempre hay un llamado de atención sobre las comunidades en La Rioja Catamarca hay muchos ejemplos estas son provincias de Argentina para quienes están escuchando sabrán que Argentina es un país federal en teoría y de algún modo en la práctica también y creo que es importante prestar atención no solamente a la huella ambiental que dejan los proyectos porque eso es importante es decir el que invierte de afuera se lleva el retorno con el dinero pero después el problema ambiental nos lo quedamos nosotros y hay que estar muy atento creo que es cuestión de ser defensores de nuestro propio ambiente y nuestras propias comunidades América Latina es muy diversa Argentina no es la excepción tenemos comunidades muy diversas en todo el país no solamente en su composición urbana sino que también en su composición étnica y las distintas naciones que componen a la Argentina así que me parece que ese es un tema que todavía sigue siendo un aspiracional un norte pero así como la es la democracia mientras tanto la ejercemos y la llevamos a la práctica así que creo que por ahí Argentina tiene un ministerio de ambiente en la gestión anterior y en la actual y tiene que reforzar muchos elementos que no tienen que ver nada más con el impacto de las inversiones en como comentaba las represas o los oleoductos en Argentina o las inversiones en energía sino también los temas del campo Argentina viene de incendios muy crueles tenemos una provincia que está al lado de Buenos Aires que tuvo incendios y el humo llegaba hasta acá se nubla el cielo y se tapa los pulmones y no se podía creer y eso me parece que es algo para regular todavía creo que tenemos una regulación laxa en materia ambiental y nos confiamos mucho de ser este octavo país en la excepción territorial que tenemos muchos pasos muchos recursos pero creo que justamente por eso es que hay que honrar el ambiente que tenemos y creo que ahí sí se puede hacer un esfuerzo extra si tenemos si tenemos el dinero los proyectos las inversiones las necesidades estratégicas de energía y en otros sectores me parece que hay que reforzar un poco las necesidades propias en términos ambientales y comunitarios que es una cuenta pendiente definitivamente muchas gracias Sasha paso a ti porque una de las cosas que más se habla en muchos círculos es que Chile era el modelo a seguir para muchos países de Latinoamérica Chile fue el primer miembro latinoamericano de la OCDE y la pregunta es un poquito cómo digamos no es como qué pasó sino un poquito como si ayuda ser miembro de la OCDE en algo es sólo el club de los países ricos en donde van y se comparten la foto y se comparten unos estándares y hacen unos reportes cada año de los países o realmente la OCDE sí ayuda a llevar a los países a niveles de capital constructivo mayores yo creo hay un tema que no hemos hablado lo hemos hablado pero no lo hemos discutido en esta conversación que es el tema de el el poder blando ¿no? el poder blando no sólo del país que que influye no sólo de Estados Unidos extendiendo su su impacto cultural y su confianza hay un hay un proyecto interesante que se hizo en la Universidad Católica el año pasado sobre sobre otros países también sino también el poder blando que amasan los países de América Latina y cómo terminan viéndose a nivel internacional y a nivel institucional y en ese sentido pertenecer a la OCDE sí le da a un país al menos un certificado de seriedad podríamos decirlo así un certificado de que algo habrás hecho bien para poder ser o para poder calificar como un país de la OCDE el problema eso sí y esto es lo que vivió Chile es que llega un momento en el que es posible que quedes atrapado en la trampa de los países de medios ingresos en el que llegas a un punto en el que ya no calificas para las ayudas que vienen con ser un país en desarrollo pero todavía no llegas a un punto en el que ha sido desarrollado y por lo tanto se produce y es lo que se produjo en Chile una especie de golpe interesante de reducción en el crecimiento muy precipitado de niveles de 5% un año a 3 2 y ahora estamos felices cuando crecemos un 2% al año que para un país desarrollado como Japón o Estados Unidos es un muy buen número pero para un país en vías de desarrollo no es un buen número de crecimiento al año no es un número que coincida con las expectativas de la población tampoco la población no le interesa si ese número es un 2 un 5 un 6 pero si le interesa si la inflación es más grande que el crecimiento de su sueldo si le interesa si la economía va más lento si le interesa si llevo 5 años atorado en un mismo lugar de trabajo que no haya flexibilidad que no haya movilidad social como consecuencias de un crecimiento más lento entonces eso si produce mucha frustración para volver a responder tu pregunta cuando se habla de los estándares de la OVD yo sé que la OVD ha hecho un trabajo interesante en empujar a sus países inversores y a sus países en vías de desarrollo con estas características a seguir o a implementar sistemas de screening de inversiones sistemas que levanten los estándares para las inversiones extranjeras tanto a nivel de valorico que me parece interesante que se respeten ciertos estándares legales que tienen un contraste valorico como por ejemplo el respeto por la privacidad de datos que ahí uno puede que técnicamente es ley en Europa pero que ahí rige con cuál es la línea entre la privacidad de datos y el interés nacional y por supuesto estándares de inversiones para los países que invierten creo yo que a Chile le ha hecho mucho más bien que más bien que problema estar en la OVD creo que Chile en algún momento iba a quedar iba a enfrentarse a esta trampa de los países de medios ingresos se veía como algo inevitable porque además llega un momento en el que quieres empezar a producir una política pública desarrollada y eso requiere sacrificios pero por supuesto que en mi opinión pero esto ya es una opinión muy personal se han cometido errores estructurales en temas impositivos en Chile en los últimos 10 años en la manera en que se reformó el sistema de impuestos que se subiera el impuesto corporativo en un 10% menos de 5 años por supuesto que va a afectar a la inversión o sea no hay que sumar 2 más 2 que se le quitara todo tipo de beneficio o una parte importante de beneficios a empresas medianas y pequeñas las pymes también afectó al crecimiento y hay una responsabilidad de la que no se habla suficiente en términos de políticas públicas y errores que se cometieron en Chile que acentuaron ese crecimiento acelerado y después la manera en que se enfrentó la pandemia que es otro tema todavía y ahora la manera en que se enfrentó la reforma constitucional que es otro tema encima que se mete en este colador de crisis que se está viviendo actualmente en el país Muchas gracias Sasha Recientemente vi un video en Twitter en donde una persona iba por las calles de Buenos Aires y le preguntaba a la gente de qué prefería que bajara la inflación o que Argentina ganara el mundial y la gran mayoría de las personas dijeron que preferían que Argentina ganara el mundial y por supuesto la ministra de trabajo repitió lo mismo y dijo primero a que Argentina gana el mundial y después vivíamos con la inflación pero ese problema de no te voy a pedir Damián que me ayudes a solucionar el problema de inflación en la Argentina pero un poquito cómo genera una alta inflación mayor desconfianza en las instituciones mayor desconfianza en la capacidad adquisitiva mayor desconfianza en la moneda que en ese sentido se vuelve una obstrucción para el capital constructivo gracias Sergio voy a responder la pregunta del mundial o la inflación pero seguro yo como no soy funcionario público te voy a decir la copa del mundo pero también esperaría que un funcionario hable de la inflación ¿por qué en la Argentina la inflación no es un tema tan acuciante o tan desesperante porque tenemos 100% de inflación interanual para cualquier país es hiperinflación ¿cómo explica Argentina que eso no es hiperinflación? nosotros tenemos más de 70 años con estas sociedades y vueltas tuvimos solamente 10 años de estabilidad donde el peso argentino estaba anclado a las reservas en dólares y fue una época dura en Argentina así que nosotros nos movemos como como en un limbo muy difícil de definir ¿no? creo que en este momento se está tratando de normalizar esto y lo quiero atar un poco con el contenido de nuestra charla porque una manera de ordenar eso es cómo definir los ingresos en dólares en Argentina ¿no? se está administrando y subsidiando un poco la importación de insumos y determinadas exportaciones pero Argentina por otro lado también está tratando de incorporar dólares a su economía ¿cómo lo está haciendo? les puedo dar algunos datos muy concretos sobre la temática que estamos conversando en donde hace 8 años Argentina tenía una relación de 10 a 1 entre la inversión en infraestructura con fondos propios y con fondos de afuera sean multilaterales bilaterales etc hoy 8 años después pasada la pandemia pasada la crisis de la deuda la relación es 2 a 1 o sea de 5 mil millones de dólares en inversión en infraestructura que pone el Estado argentino la mitad viene de fondos de afuera o sea 2 mil 500 millones de dólares entonces tenemos de 7 mil 500 millones de dólares en total un tercio viene de fondos externos ¿qué quiero decir con esto? que las inversiones en infraestructura por lo menos en Argentina y quizá es una alerta o una punta de investigación que propongo para otros países en América Latina se está convirtiendo en una vía de ingreso de deuda es deuda por debajo del cinturón como se puede decir en español en donde nosotros no ingresamos dólares financieros sino que a través del mecanismo de inversión en infraestructura y eso me parece que es relativamente peligroso porque tiene el lado positivo que tiene un repago por la propia obra en infraestructura pero tiene el lado negativo en donde no se puede contabilizar como deuda financiera y nosotros estamos duplicando la deuda de algún modo nosotros tenemos deuda interna con bonos en peso que eso fonea la inflación tenemos deuda externa en dólares que restringe las capacidades externas de Argentina porque hace más caro el crédito hace más caro y más difícil la inversión de dólares en Argentina y tenemos esa tercera vía que se creó recientemente para complementar las reservas que son las inversiones externas creo que eso es un riesgo sobre todo en materia de integridad y de contabilidad y finanzas pero es una de las alternativas que Argentina está buscando para saldar el problema de la inflación que menciono una vez más vos me decís en Bolivia en Chile en Colombia tenés una inflación del 100% interanual estás en un problema tenés hiperinflación en Argentina suben 100% los precios suben 100% los sueldos estamos mal acostumbrados a un sistema inestable con una restricción externa muy fuerte una de las alternativas creativas que se ha generado que podemos identificar es la inversión externa donde los fondos propios ya les digo se redujeron de más de 16 mil millones de dólares a 5 mil y los fondos externos siguen representando un porcentaje alto así que eso me parece que es como la respuesta de algún modo elíptica pero también precisa al tema de la inflación y la restricción externa argentina y qué rol juega la inversión en infraestructura y las decisiones de los que invierten una cosa es el fondo monetario otra cosa es el gobierno de Chile muchas gracias Demian y al panel por sus intervenciones la verdad es que me queda claro que tenemos muchísimo trabajo que hacer para que las precondiciones de capital constructivo se cumplan en Latinoamérica también que hay obstáculos políticos como lo mencionó Henry para que esto pueda suceder que no obstante a eso pertenecerá organizaciones como la OCDE o grupos de países que le dan a uno un estándar es importante como lo dijo Sasha y por supuesto que Argentina va a ganar el mundial como lo dijo Demian te vuelvo a ti Catherine muchísimas gracias a todos ustedes tres por participar en este panel y en esta conversación que seguramente seguiremos teniendo muchas gracias a todos súper interesante la conversación tocaron muchos temas que son interrelacionados con el estado de democracia en el país y también el ambiente de inversión de un país quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación en el evento el día de hoy también agradecer a nuestros panelistas Sasha Anik por compartir las experiencias de Chile en Río Porto por hablar sobre el contexto en Bolivia y a Demian González por compartir la experiencia argentina un agradecimiento especial a Sergio Guzmán por moderar una conversación tan animada y también a Eric Lanz por compartir el marco de capital corrosivo constructivo que guió nuestras conversaciones de hoy tuvimos la registración de más de 100 personas de 20 países representando la mayoría de las regiones en el mundo la diversidad de participantes muestra la importancia de este tema en la región y en el mundo el buen gobierno es un ingrediente esencial para que los países protejan las instituciones democráticas y al mismo tiempo acepten inversiones extranjeras responsables y constructivas esa es la receta para el desarrollo económico inclusivo los diferentes ponentes de hoy han iluminado algunas de las mejores prácticas que traen capital constructivo como factores subyacentes que incluyen la paz el estado de derecho instituciones sólidas derechos políticos y económicos y un sector privado fuerte que actúa a favor de la democracia muchas gracias a todos por conectarse hoy y pueden seguir nuestro trabajo en twitter y si quieren ver más nuestros proyectos y lo que están haciendo nuestros socios pueden ver nuestros sitios de web que van a compartir ahora en el chat del evento con eso cerramos el evento y por fin agradecemos a todos otra vez muchas gracias